Abriendo el Juego 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 y por otro lado con un público que dio un espectáculo tan desagradable dentro y fuera del terreno porque afuera se fajaron hay unos videos de unos pleitos ahí que se armaron grandísimos también bueno, la realidad es que esto pareciera una serie de campeonatos adelantada con ribetes de serie mundial o sea lo que está pasando con esa serie de de los Toyers el conjunto de San Diego es una locura todo el mundo quiere ver esos juegos en Estados Unidos es una locura lo que está pasando ni hablar el hecho de que también los juegos en su desarrollo le han dado a los fanáticos lo que el fanático quiere candelas, juegos calientes el toma y daca tipos mostrando todo lo que tienen energía para ganar esos juegos y a mi lo que me da la impresión es que él le sabe jugar muy bien San Diego a los Doyers sabe donde le duele los Doyers pudieron ganar ese primer juego pero ese juego lo estuvo ganando San Diego 5 a 3 avanzado ya el partido ellos pudieron reaccionar y ganar ese compromiso al conjunto de San Diego pero si usted revisa del 2022 a la fecha que San Diego le ganó en el playoff y avanzó a la próxima ronda San Diego como que le sabe sacar a los Doyers esas debilidades y pienso que la tarea aquí más complicada es tratar de regresar a esa serie a Los Ángeles por lo menos no es tan fácil para cualquiera de los dos barrer porque ellos se parecen mucho son equipos que están bien artillados porque uno dice los Doyers un equipazo que está armado para ir a la serie mundial pero San Diego tiene a Machado San Diego tiene a Tatis San Diego tiene a Sander Bogart recuerden que Sander Bogart fue campeón mundial con Boston es un campo corto con mucha experiencia Arraez ya podemos decir que es un estelar con esos tres títulos de bateo él está metido en una élite Luis Arraez y Gashoka viene de unos Yankees 17 junrones dio en la serie regular y viene de unos Yankees donde se juega pelota con mucha presión o sea él está jugando en un béisbol un ambiente conocido Udarvich es un tipo de peso a la liga o sea cuando usted revisa San Diego San Diego tiene materiales del Croningworth que es joven pero es un pelotero importante de la liga ellos le dieron 80 millones a Croningworth Jason Merrill el candidato a novato del año señores está jugando una pelota de máxima calidad entonces cuando usted mira los equipos ahí no hay mucha diferencia entre esos equipos esos equipos sacan chispas aquí a nadie le va a sorprender que San Diego deje a los Doyers claro estamos hablando de unos Doyers que sus principales jugadores son súper estelares de la liga porque en el nivel que está Mookie Betts en el nivel que estuvo Tani como el mejor pelotero de la liga nacional Freeman aunque este año ha estado por debajo por varios temas personales de salud y todo eso ellos tienen una élite importante ahí pero cuando usted lo mira como equipo completo San Diego es un conjunto que le puede que le puede dar pelea a los Doyers tú sabes que hablando de lesiones mencionábamos todo el hospital que tienen los Doyers pero al inicio de la post temporada San Diego recibió un golpe mortal que fue la lesión de Joe Mosgrove que se va a perder el resto de la campaña y la campaña próxima prácticamente completa porque va a ir al quirófano por una cirugía tomillón es decir que también San Diego tiene sus escollos en su camino a la post temporada pero definitivamente que los problemas de los Doyers son más marcados porque ellos se han estado desbalanceando durante todo el año aunque no perdieron la cima del oeste pero esas lesiones no permitieron que ellos se despegaran de San Diego nunca y Machado y el amigo Flarty se encontraron en el parqueo porque o fue uno y el otro no llegó porque con Adames se corrió la información de que Adames fue al parqueo pero entonces este muchacho no llegó se quedó adentro y dijo chequeame cuando se vaya del carrito blanco cuando él arranque tú me avisas para yo salir porque me está esperando ahí abajo yo estoy al creer lo que tú dijiste que eso es bulto de los peloteros con relación a ir al parqueo pero algo se tienen que decir en el terreno de juego para defenderse mira con relación a San Diego y los Doyers este año específicamente el equipo fuerte ha sido el de los padres de San Diego en los enfrentamientos directos y Darvish ha tenido buena participación contra los Doyers también la gente se le olvida que Hugh Darvish con todo y la inconsistencia que hemos visto recientemente con él ese es un tremendo pitcher todavía ese es un pitcher que tiene buen nivel y ayer lo demostró en ese escenario difícil hay que darle mucho crédito a él porque yo siempre digo que ok el equipo batea y hace el trabajo pero los pitchers son los que marcan la pauta del asunto si tú detienes el contrario las oportunidades de ganar son más y Darvish ayer lanzó como un estelar bueno yo le dieron 106 millones de dólares no fue por nada que le dieron todo ese dinero tú sabes que ayer yo vine pasé brevemente a saludar al gato Peter compartimos un poquito aquí ayer en su programa los domingos el principal programa de salsa del país los domingos sin dudas una tradición ya 95 grados de salsa y él me a propósito de la actuación de Satch Wheeler él me ponía como un ejemplo en la mesa interesante del béisbol y las reglas él dice yo creo que las reglas son injustas porque por ejemplo Satch Wheeler te tira 7 innings en blanco o de una carrera ponte tú él me pone el ejemplo extremo de una carrera y que dejar el juego perdiendo 1 a 0 y de repente viene un relevista le hacen 3 carreras luego reacciona su equipo original y hace 4 por ejemplo y gana el juego y ya no puede ganar ese compromiso o si su equipo pierde el juego por ejemplo 4 a 3 a él solamente le hicieron una él termina cargando con la derrota él dice como que en ese sentido hay que hacer ajustes y esas cosas él decía bueno lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo y han sucedido tantos por ejemplo hay una corriente grande que quisiera cortar los juegos y ponerlo de 7 innings para resolver el lío del reloj y todo eso para mí eso vamos a resolver el problema le cortamos 2 innings jugamos 7 innings y tú verás que los juegos van a ser más rápidos pero entonces viene el gran problema tenemos más de 100 años jugando pelota 9 innings y entonces va a venir el lío de los récords que ahora yo lo hice en 7 innings tú lo hiciste en 9 y sería una locura pero tú pues estás seguro que si fuera más sencillo con el asunto de este ahorra tiempo vamos a cortar 2 innings y vamos a resolver ese problema que es lo que quieres rapidez bueno en 7 innings termina más rápido que en 9 generalmente entonces es un poquito complejo lo de las reglas yo le explicaba y que un deporte tan tradicional como el béisbol para hacer pequeños cambios imagínense la revolución que ha habido piense usted en que se decida un cambio dramático drástico como ese lo que pasaría con los fanáticos del béisbol tú sabes que regresando un poquito hacia atrás con relación a lo que tú mencionabas de Wheeler y los Phillies yo decía antes de comenzar la serie que era difícil está caliente también esa serie era difícil enfrentarse a un Philadelphia con ese monstruo de cuatro cabezas que ellos tienen porque si bien es cierto que no cerraron la serie regular como todo el mundo esperaba que lo hicieran esos cuatro nombres estuvieron ahí y haciendo buen trabajo en la serie regular me refiero a Zach Wheeler a Aaron Nola al dominicano Christopher Sánchez pero también a Ranger Suárez que en un momento de la temporada especialmente en la primera mitad parecía imbateable Ranger Suárez una efectividad bajita estaba compitiendo con Xota y Managa por ser el mejor lanzador de la liga nacional aunque luego la liga fue haciéndole el ajuste pero definitivamente que el béisbol tiene esa parte hermosa que uno no puede predecir nada a pesar de que un rival se vea superior al otro una pregunta no sé si ustedes se enteraron pero Shohei Otani ya igualó la marca de MyTrout ¿cuál? claro de por lo menos conectar un cuadrangular en post temporada que barbaridad claro yo le pregunto MyTrout va a seguir con esa filosofía de no quiere cambio no quiere salir de la organización de Los Ángeles de Anaheim y se va a quedar sin un anillo hay un tema y yo lo he mencionado en ocasiones anteriores con otros jugadores hay un tema de lo que persigue el jugador uno no sabe lo que él persigue probablemente lo que él persiga sea legado hacer un legado y hacer una historia en esa organización pero parte de la historia es ir a la post temporada y ganar series mundiales yo no sé si eso va a ser posible con Anaheim porque la cultura de Anaheim vamos a decir que tiene cerca de dos décadas señores pero iba a caer a la luna MyTrout también en playoffs su equipo eliminado va a caer a la luna yo no entiendo ni por qué lo están mencionando no hay una pausa le dio un fundazo le dio un fundazo al puro de MyTrout y a sus seguidores también porque tiene muchos seguidores pausa y regresamos en breve abriendo el juego yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo